¿Cómo me veo con mi nueva camiseta, tío? ¿A qué mola, cierto? Pues con lo sucio y guarrete que sois, por lo menos no hará más tiempo limpia, eso que ni qué. En declaraciones a la Sexta, el presidente de la Liga de España, Javier Tebas, ha dejado en claro que si el Barcelona no acata el fair play financiero, no pueden renovar a Messi. El directivo ha aconsejado a los blauguranas vender a varios jugadores para retener al argentino. Del que duda, puede estar con el Barça desde el inicio de temporada. ¿Ya escucharon, tío? Se viene una limpia para poder fichar al Mesías. Avísame cuando tengas la plata, nene. Mientras tanto, yo me quedo por acá quemando unos mates con la familia. Así que, tómate tu tiempo, che. Pues justamente parece que esa limpia ha comenzado. Y otro elemento que ha salido del Barcelona es Carles Aleñá, que ha sido vendido al Getafe por 5 millones de euros. Mientras tanto, el diario Sports indica que los catalanes buscarán vender en un muy buen precio a Martín Braidwhite, ahora que se ha revalorizado con su actuación en la Euro 2020. ¿Lo veis, Mesías? Esto será más rápido de lo que creéis. La recostra de la lora. ¿Has tenido vacaciones de mi tésped, tontudo? Por fin, Sergio Ramos ya posa con los colores del Paris Saint-Germain. Club que será su siguiente casa tras 16 años en el Madrid. El español mencionó que es un gran cambio en su vida, pero que no había mejor opción para seguir soñando como jugador. ¡Hombre! Prometo darlo todo con esta camiseta en cada entrenamiento, tíos. ¡Ya lo veréis! ¡Oh, la, la! Tampoco te pongas muy intenso, Sergio. Vas a lesionar a medio equipo las prácticas. Pero el Paris Saint-Germain no se cansa y busca más fichajes. El diario L'Equipe ha reportado que Paul Pogba es el siguiente objetivo de los parisinos, por el que estén dispuestos a ofrecer hasta 60 millones de euros. ¿Qué te pasó, Paul Pogba? Antes eras chévere. Me acuerdo que el Manchester Más aceptaba menos de 120 millones de euros por ti. ¡Das la crisis, Boo! Tienes razón. Cuando un jugador está en crisis futbolística, lo primero que le bajan es el precio. Otro club que también quiere romper el mercado es el Chelsea, que según medios ingleses, está listo por ofrecer 175 millones de euros por Erling Haaland, y así superar cualquier otra oferta de otro club por el atacante. Si esto se concreta, el noruego sería el traspaso más caro en la historia de la Premier League. Perro, si contigo que no le metes gol ni al arco y irres ganaron la Champions, imagínate conmigo. El vigente campeón de España, Atlético de Madrid, ha hecho oficial la renovación de su entrenador Diego Simeone hasta el 2024. El argentino llegó al club colchonero en diciembre del 2011 y ha conseguido dos ligas, una Copa del Rey, dos Supercopas de Europa y una Supercopa de España, siendo la Champions League el único objetivo pendiente. En un suceso histórico se ha hecho oficial que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se disputarán sin aficionados en las gradas, debido al avance por la pandemia del coronavirus. Pese que en primera instancia se habían permitido hasta 10 mil personas por evento, hoy esa idea ha sido oficialmente descartada. Pero no se preocupen, Ubinautas, porque aquí en Notituns tenemos planeado darle una cobertura tan grande a las Olimpiadas que sentirán que están ahí mismo en Tokio. Joder, las coberturas del Notituns son tan precisas y tan a tiempo que solo pueden ser comparadas con las mías en el campo de fútbol. Bueno, aunque las nuestras son mucho más limpias, Sergio. Nah, hombre, eso que ni qué. Nos vemos mañana con la pulcritud acostumbrada, Ubinautas, ya se la saben. Adiós. ¿Fulcritud? Joder, mañana no me invitan. Soy tan sucio que ya he manchao la camiseta que me acaban de dar. Notituns, 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 tuns, tuns.